Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal, hoy traigo el segundo vídeo de reviews de mantecas corporales. Hoy traigo las aromáticas, ya sabéis que lo he hecho en dos vídeos, uno de nutritivas, que si no lo habéis visto lo dejo por aquí. Y hoy es de aromáticas, que son pues cremas, mantecas corporales, que aparte de hidratarnos la piel, pues también nos da ese placer de tener un poco de aroma, aromaterapia, oler bien, nos da la sensación de bienestar, porque nos sentimos, no sé, el olor atrae mucho también. Y bueno, pues hoy voy a hablaros de tres en concreto, una de mango de la marca 100, de la marca blanca de Lid, supermercado Lid, otra de Sephora, las famosísimas mantecas corporales de Sephora, ya sabéis que Sephora tiene una amplia gama de mantecas, con un montón de olores, también tienen geles, que la acompañan, Body Splash, y varios productos, pues en este tema de la aromaterapia y del cuidado corporal, aparte del sentido del olfato. Y la otra es de las nuevas de Deli Plus, que han sacado unas mantecas corporales de frutas, en concreto son tres, que yo haya visto son tres, una de frutas cítricas, otra de frutas del bosque, y otra de higo. Yo las tres las he olido, personalmente la de higo es la que más me gusta, y es la que yo os voy a enseñar. Y nada, voy a haceros una pequeña review de esta, bueno, review versus, comparativa, como lo queráis ver, de estos tres productos. Y nada más, que os dejo con ellas, y hasta ahora. Y aquí tenemos nuestras cremitas, nuestras mantecas corporales, con olores muy apetecibles. Y la primera que vamos a hablar, que es esta de la marca CIM, que es una marca de supermercado Lid, de la marca blanca de cosmética de supermercado Lid. Y bueno, esto es una manteca corporal de mango. Y nos dice que es una hidratación intensiva, con aroma a mango. Para pieles secas y normales. Bueno, pues como veis, esto tiene un pedazo de bote exagerado, como podéis apreciar aquí. Aquí viene la misma información que en la tapa. El bote es de plástico. Y tiene 400 mililitros. A ver si lo encontramos por algún lado. Aquí está. 400 mililitros. Y tiene una abertura, es la primera característica, que vemos una abertura de estas un poco... Bueno, a mí me recuerda a las botellas estas de gaseos antiguas. O una cosa así. Y aquí tenemos la manteca. Como veis, está bastante utilizada. Ya tengo una opinión general sobre ella. Y esto es una manteca en todos sus sentidos. Como veis, es suave al tacto, pero es... Al aplicarla, mucho, mucho, mucho. Es muy compacta. Si la volcamos no nos va a caer nada porque es como cemento armado. Es mucho más compacta que las de lipos, por ejemplo, que las mantecas corporales de aceite de argán y de aceite de lío. Cuesta aplicarla, hay que tomarse su tiempo. Y estas de las que yo digo que, bueno, que hay que tener tiempo, no hay que andarse con prisa después de la ducha para aplicársela. Porque, vamos, sirve para masajearnos perfectamente porque es el único modo de que se absorba bien. Tarda un poquito en absorberse, un poquito, bastante. De todas las cremas que voy a enseñar, quizás sea la que más tarda en absorberse. El ingrediente, lo de esta mirada, no tiene ningún aceite esencial tipo aceite de argán o de lío. Pero aparte de glicerina y de los componentes que suelen tener estos productos, tiene soja. Entonces, pues, bueno, pues, ya digo, yo la recomiendo. Sobre todo porque hidrata bien, deja la piel muy suave. Tiene un olor muy, muy, muy suavecito. Muy agradable a fruta así tropical, a mango. Y no es nada empalagoso. Es decir, que te tienes que acercar para olerte. Pero no es nada cansado. Es muy duradero. Pero se queda mucho tiempo en la piel. Así que también se impregna en la ropa. Y vamos, que dura de un día para otro perfectamente. Decía que la recomendaba, aparte por su potencial en hidratación. Y por el olor tan agradable que echa. Porque está muy bien de precio para la cantidad que tiene. No recuerdo muy bien el precio que tiene. Pero el supermercado en Lid no es nada caro. Y para casi medio litro de este producto. Que cuesta una eternidad acabarlo. Porque ya digo que es muy untuosa. Y con poquita cantidad tenemos para aplicarlo bien. Yo ahora en el verano no la suelo utilizar mucho. Yo la utilizo más en primavera y todo eso. Porque como tarda tanto en absorberse. Me da mucha sensación de calor. No sé, ahora me apetece como otro tipo de manteca. O de crema que se absorban rápido. Y que me produzcan frescor. Y esta pues tarda un pelín. Pero admito que me encanta mucho el olor y eso. La siguiente es esta crema de Sephora. Esta Bony Body Butter. Y bueno, de Citrus Merengue o de Lemon Merengue. Ya sabéis de Sephora. Sephora tiene un stand completo de este tipo de productos. De mantecas corporales que van acompañados de Body Splash. También de geles de baño. Y no sé si de champú o algo así. Pero bueno, son varios productos. Y hay un montón de olores. De fresa, de olor marino. De otro tipo de frutales. No sé. Yo me llevo esta de limón. Porque son más de frutas así cítricas. Y bueno, lleva 200 mililitros. Aquí están todos los componentes que tiene. Y bueno, pues el único inconveniente que le doy a esta crema. Lleva los componentes normales. De lo que suelen llevar las mantecas corporales. Glicerina, etc. Lleva alcohol también. La de Cien también llevaba alcohol. Es que lleva muchos parabenes. Le he leído un montón de parabenes en sus componentes. Pero bueno. Si no soy muy crítica en este sentido. Pues, como voy a decirlo. Pues bueno. Es una manteca también muy untuosa. Esta también, fijaros. Ya está en el pan. Es muy untuosa. Al igual que la de supermercado Lleaf. También cuesta mucho, mucho trabajo aplicarla. Fijaros. Hay que con un poquito nada más. Hay que extenderla muy bien. Porque como se quiere una capa gruesa. Te puede tardar perfectamente un rato, largo, largo. En absorberse. Me la compré, como digo, de cítrico, de limón. Porque me gustan los olores cítricos. Pero es que cuando me la aplico. Esto huele a todo menos a limón. Huele a vainilla. Yo lo noto como un olor a pastel de limón con vainilla. No sé. Una cosa muy rara. El caso es que el olor huele muy bien. Es mucho más intenso que por ejemplo la de mango que he enseñado anteriormente. Esta se quedaba como más sutil. Pero esta, el olor es más intenso. Huele más de lejos, digamos. También es muy duradero. También dura muchísimo tiempo. Y esta crema también tiene características de que es muy hidratante. También carga mucho en absorberse, como he dicho. Pero es bastante hidratante. El único inconveniente que le veo. Es que es súper cara. Estos productos de Sephora son muy caros. Andan perfectamente sobre las 9, 10 euros. Y quizás más. O sea, yo compré este conjunto con una de fresa en unos precios locos. Entonces me costó mucho menos. Pero en lo que es el precio normal son bastante caras. Y la verdad es que por el precio que tienen, pues prefiero tirar por otras marcas. Que me van a hacer el mismo apañol, tipo hidratación y todo eso. Y bueno, puedo encontrar ya también olor a eso. Esto sí que huele muy bien. A mí la avenida no me gusta mucho. Pero bueno, tiene ese punto de avenida que no me molesta. Y nada, pues que si queréis dar alguna vez un capricho y la queréis probar. Pues probadla, buscadla si puede ser en alguna oferta. Porque está bastante bien. Me pasa lo mismo que con esta de 100. Que como son muy tardonas para sorbesos y todo eso. No me gusta ahora con el calor aplicarlas. Porque es que parece que estoy... Parece que sudo, fijaros. Todavía las tengo aquí. Que no me las traga la piel. Por el contrario. He encontrado esta que es nueva. Es de Fruit Fusion. De Higo y Fresia. Body Cream. Esta es de Deli Plus. Es de las nuevas cremas estas que han sacado Deli Plus. También un poco... Fijándose en el tema este de mantecas corporales con olor a frutales y todo eso. Y bueno, pues aquí tenemos que es... Es un body cream. Que hidrata y suaviza tu piel. Todo el día. La intensidad de su perfume de Higo. Y la intensidad de la fresa. Lo convierten en una deliciosa tentación. Vale, pues aplicar después de la ducha. Bla, 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 bla. Tiene 150 mililitros. A ver si lo encuentro aquí. 150 mililitros. Tiene menos cantidad que los... Que las mantecas normales de Deli Plus. La de Argan y la de aceite de oliva. Y bueno, pues es... Han sacado tres olores. Esta es este. Esta es de fruta cítrica. Y otro que es de fresa o fruta del bosque o algo así. Y yo lo he ilustrado. La verdad es que me llamó la atención este. Me gusta mucho el olor que he hecho. Y esta crema, a diferencia de la de mango y la de sephora. Más bien que una manteca es como tipo gel. Es un tacto gel más ligero. No es tan cremoso ni tan compacto como la otras dos. Es mucho más ligerita. Fijaros. Se absorbe mucho más rápido. Es más o menos como la que os enseñé en el otro vídeo. Viene siendo del estilo de Deli Plus. Muy ligera. Parece una simanteca. Pero son muy ligeritas. Es que para que les busquen los adjetivos, sí, sí, es ese. Bueno, pues, como digo, se absorben muy rápido. Son muy ligeras. Tiene un olor. Que la verdad está muy bien. Esto de los olores, digo, como la de sephora. Que pone ahí, pero vamos, yo no sé. Es un olor a frutado. Pero, no sé. Huele muy bien. Huele muy a verano. Le saco un punto de coco. No sé por qué. Pero, bueno, es un olor así muy... Que está muy bien. También dura bastante en la piel. Y lo que más me gusta es eso. Que se absorbe muy pronto. Deja la piel muy hidratada, muy suavecita. Y la deja con buen aspecto. Me parece que el precio está entre unos... No llega a los 2 euros. Unos 50 o 60, no sé. Y la recomiendo, pues, por precio. Y por eso, porque la veo muy bien de hidratación. No es solo un capricho por el olor. Sino que también nos ayuda a hidratar la piel. Y bueno. Pues nada. Pues como os digo. De estas 3 marcas, pues, creo que 100 tiene otro olor. No sé si solamente tiene de mango. Pero creo que hay otro olor también en el mercado. Las de Sephora están muy bien, pero las de excesivamente caras. Y estas de los 3 olores que hay, os aconsejo que paséis por vuestra mercadona. Y las oláis. Bueno. Que veáis como huelen. Y nada. Y si os gusta alguno, pues que las probéis. Porque yo, de las 3, os aconsejo sobre todo estas dos. Por eso. Por efectividad. Por hidratación. Y bueno. Y por el bolsillo. Que también, aparte de la piel y el olfato. Por el bolsillo también me lo puedo agradecer. Y nada, chicas. Que estas son mis comparativas. Así. Si sabéis o habéis utilizado otros mantecas de otras marcas. Que queráis aconsejar. Pues dejadlas por aquí en la cajita de información. Y para que las conozcamos todas y podamos probarlas. Nada más. Que espero que os haya gustado. Un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.